chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen una xperia x a 1 ultra para desbloqueo de cuenta comenzamos bueno pues como ya saben los archivos se los voy a dejar en la descripción del vídeo nos van a meter en una memoria micro sd y la memoria la van a introducir en el equipo y ya que tengan las aplicaciones en la memoria vamos a iniciar con el proceso nos regresamos hasta el inicio y le damos en llamada de emergencia después en información y le damos los toques después el apicito y continuar después en contactos agregar contacto le damos a la lupa y aquí le vamos a dar a las tres rayitas desde aquí después a donde dice más y después a la rueda de entrada ya que estemos aquí le damos a los tres puntitos después en acerca de y nos vamos hasta abajo donde dice licencia open nos va a abrir esta pantalla aquí vamos a seleccionar cualquier texto dejamos presionado y después le damos en compartir lo vamos a compartir por mensaje aquí la idea es enviar un mensaje aquí vamos a buscar algún contacto podemos poner 911 aquí nos aparece este y lo enviamos a ir nos va a desplegar el teléfono aquí arriba lo seleccionamos y vamos a marcar un código podemos borrar esto y vamos a marcar asterisco gato asterisco gato 46 36 gato asterisco gato asterisco y le damos a la segunda después nos regresamos y vamos a entrar automáticamente a ajustes del dispositivo aquí vamos a buscar almacenamiento la idea es encontrar las aplicaciones que al inicio lo pusieron en la memoria le damos a la tarjeta sd y la primera que vamos a instalar o que vamos a buscar es la que dice android 8 vamos a continuar después instalar esperamos a que se instale y después le damos aquí en finalizado ahora toca instalar la segunda aplicación también se las dejé en la descripción del vídeo se llama rp bypass vamos a buscarla tenemos bypass crp vamos a continuar y le damos instalar a esa si le vamos a dar en abrir después le vamos a dar a los tres puntitos y en acceso al navegador aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa ya que hayamos accedido a la cuenta nos va a regresar de nuevo a la tarjeta sd aquí reiniciamos el dispositivo esperamos a que inicie y aquí ya inició el dispositivo vamos a comenzar con la configuración inicial del dispositivo todo lo que nos va pidiendo vamos a ir ahí siguiendo los pasos pero ya no nos va a pedir cuenta ya nos va a dar la oportunidad de entrar al menú como pueden ver y lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú ajustes para que se borre cualquier aplicación que estuvimos utilizando para desbloquear el teléfono y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego